Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de tenerme y perderme de ser Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de tenerme y perderme después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo de tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho